para el 4 de mayo, pero dale una vuelta a lo que está pasando, porque no nos jugamos solo qué partido gane y quién gobierna, nos jugamos lo más importante, la libertad. Pablo, ¿comunismo o libertad? Comunismo. Ah, comunismo, ¿qué cojones? Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, están en contacto con la resistencia, sí, con esa resistencia, amigos, que no se pone de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han escuchado al señor Pablo Iglesias, nos jugamos la libertad, y nunca mejor dicho, porque él mismo dice que si llega al gobierno va a implantar el comunismo. Y como todo el mundo sabe, el comunismo ha sido condenado por la Unión Europea, tanto el nazismo también, por sus crímenes contra la humanidad. Pero el señor Pablo Iglesias parece que es lo que propone. Esa ideología infame que acabó con miles y miles de personas y que sigue acabando con la vida de miles y miles de personas, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela, o en Corea del Norte, o en la China comunista. En definitiva, amigos, nos enfrentamos a esa gran, bueno, batalla, a esa batalla entre la libertad y el comunismo. Y el propio Pablo Iglesias lo ha descrito perfectamente. Por eso, hoy más que nunca, chapó por el líder comunista. Hoy tenemos un programa, amigos, que no se pueden perder, un auténtico programa. Lo llevamos advirtiendo. Éramos la única televisión que lo decía todos los días de que se estaba preparando un gran pucherazo. Porque ya sabemos cómo son las izquierdas. Y ya vemos cómo está lanzando la campaña, esa campaña de odios y mentiras. Estos son capaces de todos. Y el pucherazo lo van a hacer sí o sí, si no se evita. Y lo hemos visto como Correos, amigos, cuando iban personas a entregar una carta, le daban un recibito donde ponía votos emitidos. A lo mejor Correos pretendía con eso crear una base de datos paralela para luego meter ahí los votos de los abstencionistas y de esa forma dar el pucherazo. Ojo, que esto huele fatal. Ya empieza a denunciarse en redes sociales y también se empieza a denunciar en algunos diarios. Pero, amigos, la situación es muy crítica porque el voto por Correo ya ha terminado hoy en Madrid. Bueno, terminó ayer y hoy desde fuera de Madrid. Por lo tanto, si han querido dar ya el pucherazo y manipular los votos por Correo, el plan está en marcha. Tendrán los partidos políticos que actuar con mucha rapidez. Y hoy hablaremos también, amigos, con un exagente de la CIA, de la vergüenza, de la manipulación que está haciendo el Partido Socialista y Podemos contra el partido de Santiago Pascal. Incluso, amigos, ha llegado el señor Sánchez a decir que quieren ilegalizar a vos. Atención a estas palabras que son muy fuertes porque nunca más, nunca se ha visto una campaña electoral tan brutal, tan basada en el odio, en tantas agresiones, tanto verdades como físicas y, sobre todo, cómo la izquierda ha pretendido manipular todo esto. Decía el señor Redondo que toda campaña electoral, lo principal, amigos, es el miedo, luego, pues, el perseguir a contra ellos y, sobre todo, el lanzamiento de mentiras y el vuelco electoral. Pues esto es lo que está haciendo ahora mismo la izquierda, lanzar mentiras contra el partido de vos porque, a lo mejor, amigos, se prepara algo muy gordo, algo tan gordo como lo que pasó el 11M. Hoy lo vamos a ver porque la izquierda está marcando las pautas y esas mismas pautas que se marcaron para el 11M, ¿se acuerdan cuando se detuvo a un convoy de la ETA con 500 kilos para atacar la estación de Atocha y cuando una maleta llegó a Chamartín? Luego, poco después, ¿qué hubo? Un atentado en Atocha. Por lo tanto, amigos, estos son capaces de hacer cualquier cosa y ustedes tendrán que estar muy atentos y, sobre todo, nuestros dirigentes, esa derecha que a veces da un poco miedo porque está fuera de sitio, pues tendrá que estar en máxima tensión. Por supuesto, tendremos hoy a los mejores. Como todas las semanas con nosotros van a estar el gran Roberto Centeno que nos va a hablar de ese pucherazo electoral que se está previendo. También con nosotros José Antonio Mbera. Aquí también nos van a hablar, amigos, cómo el Partido Socialista utiliza el BOE para atacar el Partido Popular. También estará Rafael Palacios para hablarnos de ese pucherazo electoral. Y, cómo no, Ron Aledo, esa gente de la CIA que nos va a hablar de esa manipulación, de esas balas que han atravesado sistemas de seguridad tan complicados, esas navajas que han aparecido y esas amenazas que, curiosamente, están saliendo por doquier contra los líderes de la izquierda. Y, sobre todo, lo que pretendemos hoy demostrar, que eso es una operación de falsa bandera. Ustedes se tendrán que quedar para saber lo que es una operación de falsa bandera. Vamos a recordarles dónde nos pueden ver. Primero, en la TTT de Madrid, en la frecuencia 48, en online, en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es en redes sociales arroba mundo al rojo hashtag mundo al rojo en Facebook en Distrito Televisión en Telegrad en Distrito Televisión en YouTube en Distrito TV desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los guerreros de YouTube. También en Dailymotion barra Distrito Televisión en el club de patreon.com barra Distrito TV. Amigos, aquí donde pueden colaborar con todos nosotros y recibirán también noticias exclusivas de la cadena y formarán parte de ese club patriótico. Nos pueden mandar también su whatsapp al 669-7286-73 con sus opiniones y si ustedes quieren recibir la información de la cadena toda la información de la cadena de programas, etc, etc también nos pueden mandar ese mensaje quiero información al teléfono que tienen en pantalla al 669-7286-73 recordarle también que se pueden los pueden ver a través de las aplicaciones de Distrito Televisión para los dispositivos Android también la pueden descargar la app de Distrito TV para televisores Smart TV en LG y Samsung también la aplicación de Distrito TV con el dispositivo Fight TV Stick compatible con Google Chromecast Amazon y Xiaomi y también lo pueden descargar amigos atención en la aplicación de las plataformas de Yoigo Yastel y Horas y en los Estados Unidos americanos pueden ver también en la aplicación y en la plataforma de Roku y vamos a empezar amigos porque lo que está pasando en España le da a uno mucho miedo lo que está pasando en España le da mucho miedo cuando les oye uno hablar al señor Redondo de que para ganar unas emociones en las elecciones hay que trabajar las emociones y sobre todo esas emociones ¿cuáles son? la del miedo hay que recordar que la izquierda se lanzó como hienas a atacar sobre todo al partido verde de Santiago Pascal pero luego ha creado otra emoción el rechazo y ese rechazo ¿cómo lo ha creado? pues tratando prácticamente al partido de Vos como si fuera un partido de ultraderecha nazi lo peor que está detrás de las amenazas a los líderes de izquierdas creando una auténtica trama y de esa forma pues hacer ver a ese público de izquierdas que no quiere votar porque no está conforme con este gobierno pues hacerle ver lo siguiente de que lógicamente hay que ir hay que rechazar al enemigo eso lo están haciendo perfectamente lo vemos con el señor Iglesias incluso acusando a la corona de haber bueno de alguna forma pues resguardar al fascismo y al ultraderecha ojo que se están pasando todos los límites y por supuesto luego llega la palabra mágica la esperanza si ustedes quieren acabar con el fascismo si ustedes quieren acabar con estos violentos que generan odio llega la esperanza y la esperanza ¿cómo viene? de la mano amigos de la ultra izquierda y la izquierda de esa izquierda más rancia y casposa que existe en Europa así nos quiere presentar el señor Redondo y el Partido Socialista y la izquierda en general esa esperanza una esperanza amigos que nos pone los pelos de punta ustedes se imaginan lo que es Madrid en manos de esta gente ustedes se imaginan lo que es pagar impuestos cada día más ustedes se imaginan lo que es el señor Pablo Iglesias dirigiendo la educación de sus hijos adoctrinando a sus hijos ustedes se imaginan lo que sería la sanidad pública en Madrid en manos de estos inútiles pues amigos dejen de imaginárselo porque tenemos un gobierno que es muy semejante a lo que quieren para Madrid por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta amigos todo esto que está planteando la izquierda toda esta trama de amenazas que lógicamente es un montaje burdo donde ha participado pues la cadena SER sobre todo la sexta toda la bruneta mediática de la izquierda y que la policía ante los datos que está viendo ve que es todo un auténtico montaje nadie se cree que bueno pues entre por un dispositivo de correos una serie de balas una navaja ni nada por el estilo que tienen que pasar casi cinco sistemas de seguridad amigos que es que ustedes cuando van a la seguridad social o cuando van a Hacienda si tienen un solo euro le salta a todas las almas empieza a ir a pitar todo pero ahora no ahora resulta que los sistemas de seguridad más avanzados del mundo no son suficientes para detectar una navaja o unas supuestas balas por cierto luego lo veremos esas balas y ese informe de correos que mostró la SER esa radio que está acostumbrada a manipular la información para influir descaradamente en las elecciones vemos como sale la palabra en vez de abril abriol con un error y también amigos vemos pues que empiezan a colarnos trampas y la policía está claro que sospecha de que todo es un auténtico montaje un montaje de la izquierda para intentar de alguna forma reventar las elecciones y ya lo hizo esto amigos ustedes dirán es que esto tiene mucha manía de la izquierda no es que tenga manía simplemente le cuento la historia de España lo vimos amigos lo vimos lo que pasó el famoso 11M vimos como la izquierda pues utilizando que la ETA en su momento quiso poner una bomba en Chambartín que en su momento vino con 500 kilos de titadines que fueron detenidos en Cuenca pues y luego vimos ese atentado del 11M donde el país sí el país el periódico de la mentira y de la manipulación el único periódico de España que ha tenido que publicar en su portada que hace Face News que publica noticias falsas pues publicó 11M masacre de ETA ¿para qué? para que todos cayeran y después de caer como cayó el gobierno de Arnar en esa gran trampa pues manipular las elecciones y no se esperen no se esperen que esto nos hagan algo porque es que parecen que quieren un muerto para que toda esta teoría de manipulación porque no es sólo suficiente los votos por correo o el puchedazo no es sólo suficiente los ataques que está sufriendo la derecha en las calles que es vergonzoso no es sólo suficiente la manipulación de las supuestas amenazas de Chichinabo para poder cambiar el voto y hacer que la gente cambie rápidamente de voto se necesita un muerto y en esto en esto y en esta manipulación la izquierda y la ultraizquierda en este país son profesionales por lo tanto tengamos muchísima atención en lo que pueda estar pasando amigos en lo que pueda estar pasando en estos momentos y en lo que se esté preparando porque lo que se está preparando puede ser de Horda porque cuando caiga Madrid cuando Madrid caiga en manos de la izquierda puede ser el fin de la democracia eso sí si Madrid se mantiene en manos de la derecha amigos puede ser el principio del cambio para poder acabar con este gobierno que pacta con terroristas con este gobierno que ha pactado con comunistas con golpistas con racistas puede ser el principio del fin para un señor como Pedro Sánchez que ha tratado amigos de imponer una auténtica tiranía bananera en este país en este querido país que es España y parece que estas elecciones los datos dan las encuestas dan que la señora Díaz Ayuso puede gobernar con vos pero no me fío en absoluto de lo que pueda pasar de lo que pueda pasar en estos días y de la manipulación que pueda hacer sobre todo a su gruneta mediática para que el voto en Madrid cambie de forma definitiva y se dé ese cambiazo no solo en el puchedazo sino también de una forma literal utilizando artimañas y sobre todo muertos y sangres atención amigos a esto es aviso a navegantes y recuerden todos que no les engañen los políticos manipuladores ni tampoco los medios de comunicación manipuladores y falsos como el país que ha llegado a reconocer que publica noticias falsas en su portada porque la verdadera libertad amigos ¿en qué consiste? en estar bien informados y vamos a continuar porque son muchísimas cosas las que tenemos que informar y tenemos que empezar amigos por esa bajada de pantalones del Consejo General del Poder Judicial atención que el Consejo General del Poder Judicial no ha querido poner un recurso contra esa ley que le atenaza que le quita prácticamente todas sus competencias esa ley pues de Podemos y el PSOE y bueno el Consejo se ha reunido y ha dicho que no va a hacer un recurso contra el Tribunal Constitucional para poner que hay un problema de competencias que no puede meterse ni el Ejecutivo ni el Legislativo en las competencias del Consejo General del Poder Judicial vamos a ver el siguiente vídeo que nos lo cuenta El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado las propuestas instadas por ocho de sus vocales para llevar al Tribunal Constitucional la reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos que le resta atribuciones entre ellas la de realizar nombramientos en la cúpula judicial obligado por un escrito suscrito por ocho vocales todos ellos designados a propuesta del PP Carlos Lesmes convocó un pleno extraordinario para este miércoles Pues ahí tenemos amigos como Carlos Lesmes pues se ha bajado los pantalones tiene miedo ¿por qué no hacen ese recurso donde se están vulnerando las competencias claramente del Consejo General Poder Judicial yendo en contra de la Constitución? ¿por qué no lo hacen? ¿por qué después que 250 jueces han declarado y han denunciado ante la Unión Europea señor Lesmes de que se está perdiendo la libertad judicial que la están asaltando y que la están fagocitando esta gente usted no tiene el valor que ya no le van a dar ningún otro cargo importante no tiene el valor de defender por lo menos la independencia judicial ¿por qué se ha echado usted para atrás? ¿por qué? ¿qué tratos y triquiñuelas hay detrás de esta bajada de pantalones amigos? porque solo han sido ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial los que han dicho que hay que plantear un recurso ante el Constitucional pero algo raro huele amigos y es que yo ya de los jueces aunque a veces parece que le dan alguna alegría y que van a defender pues sobre todo esa libertad y esa independencia pero luego lo vemos con un gesto y con otro y como decía ese político de Jerez de la Frontera es que la justicia es un cachondeo y estos jueces amigos están a la par del sistema un sistema que cada día se pude entre corrupción y entre personajes que no quieren defender nada más que su puesto vamos a seguir y vamos a seguir hablando amigos del señor enfermo que amenazó a la señora Reyes Maroto está en la noticia que dice que un enfermo detenido por amenazar por la amenaza fascista a Maroto puso su nombre en el remite la policía ha detenido en el escorial a un individuo acusado de haber enviado a la ministra de industria comercio y turismo rey Maroto la carta con una navaja aparentemente ensangrentada el envío que se recibió el pasado lunes en sede ministerial fue desvelado por el ministerio del interior y confirmado posteriormente por el propio ministro Fernando Grande Marlaska el gobierno de Pedro Sánchez lo achacó a otro ataque del fascismo vamos vamos a ver vamos a ver porque esto ya es el colmo aquí no hay ninguna amenaza fascista no hay ninguna amenaza fascista porque el fascismo murió en el año 45 sin embargo el comunismo no y el comunismo desgraciadamente está de más actualidad en este siglo XXI que nunca y sí que es una amenaza y esa amenaza la tenemos en el gobierno de España como quieren limitar nuestras libertades como quieren hacer leyes adoctrinadoras como quieren asaltar el poder judicial como han asaltado ya la Fiscalía General del Estado y ahora estos tiparracos que es la izquierda más casposa y siniestra que hay en Europa pretenden manipular a la gente con falsas amenazas y esas amenazas es decir que vienen del fascismo o sea que ahora un señor enfermo mental significa el fascismo es el que está detrás de todo el movimiento fascista a nivel de España pero qué vergüenza qué tomadura de pelo pero lo peor de todo es que esto lo repiten a pies juntillas en las televisiones y hay gente tan ignorante que se lo cree y se cree amigos que Pablo Iglesias ha sido amenazado y que está amenazado de muerte es un señor que tiene 27 escoltas pero si es la persona si es la persona que tiene más vigilancia y más seguridad de toda España los que estamos amenazados somos periodistas que recibimos constantemente amenazas de muerte de esta chusma y los que están amenazados pues son los militantes de la derecha que en las calles día sí día también son agredidos por esta gentuza eso sí que es el verdadero problema amigos es que estos se cogen te dan una paliza y encima te llaman fascista pero es que lo hacen con vos lo han hecho con Ciudadanos y lo han hecho con el Partido Popular o sea que nadie se crea porque ahora han iniciado una campaña contra vos da lo mismo si vos desapareciera lo harían con el Partido Popular si ya lo han hecho se acuerdan del cordón sanitario contra el Partido Popular o se acuerdan cuando hablaban del trifachito de Colón o se acuerdan como atacaban a las señoras arrimadas en Cataluña es que esto ya está bien esta broma burda esta manipulación amigos que es insultante a la inteligencia y como sale el amaroto con una navaja una navaja que no tendrán ni siquiera los cuatro dedos reglamentarias que se utiliza para ir al campo a cortar cuatro trozos de queso pero esto que es y lo sacan con amenaza y poniendo en vergüenza que los sistemas de seguridad aquí en España pues más o menos pues tienen graves problemas lo hablaremos de esto con un agente de la CIA de la CIA perdón amigos que nos va a hablar que esto es una trama de falsa bandera se utiliza lógicamente para mogrizar al lado contrario vamos a seguir porque atención lo que decía el señor de Galapagar el marqués de Vallecas de las amenazas atención a lo que decía miren ¿te han amenazado? sí pero no me gusta hablar de eso porque por dos razones primero porque si hablas de las amenazas que recibes estás engrandeciendo al que amenaza y el que amenaza normalmente es un mierda al que no hay que darle publicidad y luego el rollo este de victimista de ay me han amenazado no sé que es como mira ha habido gente que se ha jugado la vida y que lo ha pasado muy mal y yo voy con escolta que es algo que no le deseo a nadie que solo puedo dar las gracias a los policías que me protegen que lo hacen muy bien pero yo no tengo derecho a quejarme ni a ni a digamos como lloriquear de ahí cuántas amenazas de muerte recibo pues claro pues claro que no tienes derecho a quejarte y lloriquear es de mierdas como tú mismo has dicho y ahora sales lloriqueando por las esquinas para manipular a la opinión pública sobre una amenaza amigos que es que esas amenazas tienen que llegar a miles a los políticos los llegan a miles de hecho al señor Rajoy le llegaron miles y lo denunció incluso a la señora Rita Barberá le llegan miles al señor Almeida a la señora Ayuso a todos le llegan amenazas pero él utiliza esto que es una llamada a que haya más amenazas para intentar decir que hay una trama de la ultraderecha del fascismo para intentar liquidarlo llegó a comparar a la derecha amigos la llegó a comparar con un partido terrorista este que era el hombre de ETA que tenía su teléfono cuando había algún problema había que llamarle a él aquí en Madrid este que ha pactado con los terroristas con la peor calaña que hay en el mundo político español y ahora vienes de llorón por él lo que eres un llorón como tú muy bien te defines la verdad que te vamos a estar definiendo todo el programa con tus mismas palabras porque eso lo que decías tú de las personas que lloraban cuando tenían una amenaza y vamos a seguir amigos porque la campaña electoral de la izquierda y la ultra izquierda pues está pasando todos los límites todos los límites hasta el punto de atacar a su majestad el rey el señor Iglesias y lógicamente apoyado por la turba del PSOE apoyado personas por ejemplo como la señora Alastra la señora Alastra esa persona que no ha terminado ni el bachiller esa persona que nada más salir la navajita de maroto decía compañeros a defenderse contra la amenaza antifarcista decía la bachiller Alastra pero si es que parece que estamos en el año 36 esta gente y habla de que genera la derecha odio no pero si el odio lo generáis vosotros y además los marcáis como los judíos a la derecha los marcáis como se hacía en Alemania para que luego las agresiones están justificadas de hecho de hecho los únicos los únicos que han sufrido agresiones constantemente han sido los partidos de derechas ellos no han sufrido ninguna agresión pero amigos se están pasando todos los límites y cuando se pasan todos los límites dialécticos luego no se extrañen que se pasen otro tipo de límites escuchen vean y recapaciten y si alguien tiene duda de que el fascismo es el rostro del poder cuando la democracia avanza preguntaros cuál es el partido más monárquico de España a que no hay duda quiénes son los que gritan viva el rey los que desprecian la democracia y las conquistas de la gente trabajadora en este país cómo es posible que con amenazas de muerte reales y verificadas por el ministerio del interior no se haya producido todavía una sola palabra de la casa real condenando la violencia fascista pues que directamente de dónde saca que es la violencia fascista este energúmeno cómo va a salir Felipe VI a condenar un montaje del ministerio del interior y los partidos de la izquierda para intentar manipular el voto y las emociones como decía el señor el Rasputín redondo cómo va a salir el rey a condenar este montaje burdo y tercimundista en qué cabeza cabe amigos en qué cabeza cabe es que es un insulto a la inteligencia solo borregos borregos pueden aprovedir estas palabras opaniaguados lógicamente es que me han amenazado me han amenazado de muerte claro pero llevas 26 escoltas tú y tu mujer tenéis 26 escoltas el resto de la población no tenemos escoltas porque desgraciadamente la policía gran parte de la policía está para proteger a estos politicuchos de tercero amigos mientras que el ciudadano de a pie el que sigue se está jugando la vida por gentuza como esta que coge y marca y genera ese discurso de odio amigos nos tenemos que estar jugando el tipo por las calles esto es una vergüenza y si queremos una democracia sana lo primero es que tenemos que sacar a esta gente de las instituciones no pueden estar un día más en las instituciones hay que arrasarles en las urnas que vaya todo el mundo a votar pero a votar a las urnas nada de voto por correo nada de voto por correo que nos sale el señor Serrano con el tique ese falso y creando listados paralelos no, 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 no nada de voto por correo hay que ir a la urna que es seguro que nadie se va a contagiar por ir a votar ya se lo digo yo que las medidas de seguridad son impresionantes y ya saben a quien tiene que ir a votar aquel que defiende la libertad y que nos defiende nos defienda precisamente contra picharracos como estos porque esto amigos no solo duele al corazón sino a la inteligencia que haya personajes de esta calaña en la vida pública española y que ustedes y yo tengamos que levantarnos todas las mañanas para pagar impuestos para que este hombre viva como un marajá eso es lo que le duele al ciudadano de pie vamos a seguir amigos porque esta cuadrilla pues como ustedes saben pues tiene unas propuestas muy curiosas muy, 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 muy muy curiosas ustedes saben lo que está proponiendo la tal Mónica García ¿se acuerdan? la pistolera esa que amenazaba así con las pistolas a la señora Ayuso ¿se acuerdan? pues esta tipa está pues proponiendo una serie de medidas absurdas no, lo siguiente pues por ejemplo que hay que hacer dietas veganas en los colegios públicos sí, 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 sí no se sabe cómo se va a pagar pero hay que hacer dietas veganas aunque nadie de la mayoría de los niños sean veganos pero hay que hacer esas dietas hay que proponer esas dietas y además también habla de cosas tan absurdas como la pobreza menstrual ojo a estas palabras pero escuchen la noticia escúchenla véanla Mónica García ha presentado un extenso programa para las próximas elecciones autonómicas del 4 de mayo que contiene todo tipo de propuestas extrafalarias en sus 191 páginas Más Madrid apuesta por intervenir prácticamente todas las áreas del día a día de los madrileños disparando la presencia del sector público y aumentando el gasto y los impuestos a nivel fiscal sí, Mónica García lograría arrebatarle la presidencia a Ayuso su principal objetivo sería aprovechar estos dos años para empezar a desmantelar la guarida fiscal de los superricos asegura el texto para que a partir de 2022 y 2023 contribuyan más de forma progresiva sin tocar en ningún caso los impuestos que paga la clase media y trabajadora con estas medidas financiaremos el ingreso de gastos e inversión que proponemos para el conjunto de la legislatura aseguran aunque García asegura en su programa que no va a tocar los impuestos a la clase media miente descaradamente y es que en las mismas páginas donde ha realizado esta afirmación incluye la creación de un impuesto específico a las bebidas azucaradas que grabe el contenido en azúcar y el volumen de las mismas y va más allá ya que también pretende grabar a la comida que más Madrid considera como poco saludable se estudiará el marco legislativo posible para extender dicho impuesto a determinados alimentos ultraprocesados especialmente poco saludables avanzan con esta medida las rentas más bajas serán las más perjudicadas junto las que presumen proteger la izquierda pero atención empieza a hablar Mónica García de la pobreza de la pobreza menstrual según Mónica García ha detectado otro problema importante en Madrid la pobreza menstrual y piensa acabar con él repartiendo productos de higiene femenina en los edificios públicos por medio de una ley impulsaremos una legislación en la comunidad de Madrid para erradicar la pobreza menstrual de las madrileñas que se encuentran en contextos socioeconómicos vulnerables proponemos que los productos de higiene menstrual estén disponibles y sean gratuitos en edificios públicos con el objeto de que todas las mujeres en situación de pobreza tengan acceso a productos de higiene menstrual por otro lado amigos la pistolera pretende una jornada de 32 horas y todo el mundo se pregunta lo siguiente es difícil saber cómo una comunidad autónoma podría imponer a las empresas la jornada laboral de 32 horas en Madrid pero Mónica García quiere hacerlo conseguirán derechos laborales negociando con las organizaciones sociales la progresiva reducción de la jornada laboral hacia las 32 horas y la implantación generalizada del teletrabajo en aquellas tareas que su desarrollo así lo permitan y por último nos habla de los menús vegetarianos esto amigos es un despropósito es un despropósito tras otro despropósito que si el tema la pobreza menstrual que si menús veganos para los colegios públicos que jornada de 32 horas lógicamente claro si hay jornada de 32 horas habrá reducción de sueldos a esas 32 horas porque si el trabajador produce menos pues lógicamente no va a cobrar más señora pistolera o es que usted va a compensar a las empresas con subvenciones pero claro para hacer eso tendrá que seguir subiendo impuestos es afinar la pescadilla que se muerde la cola amigos es un desastre sobre otro desastre pero para desastre amigos hay que ver a esa ministra a esa ministra que sustituye al señor Iglesias a una tal Berrarra que ya su discurso de odio traspasa fronteras su discurso amigos que es más parecido a la Venezuela de Chávez a las elecciones del año 36 que hay en España porque directamente está marcando y llamando a un partido que defiende la democracia que defiende el régimen en el 78 le compara con los nazis y con Adolfo Girle vamos a escuchar lo que dice la tal Berrarra del partido de Santiago de Azcada escúchelo no se daban cuenta quienes hacían esos análisis que precisamente eso ha provocado que Vox se quite definitivamente la careta haga publicidad filofascista y acaben siendo evidentemente lo que son unos nazis pero ya a cara descubierta tenemos una situación en Madrid que es tremendamente grave tenemos una situación tremendamente grave lo importante amigos no son las colas del hambre que han creado los comunistas lo importante no es que la gente se quede en el paro lo importante no es la gente que está enferma lo importante no es buscar soluciones al problema económico no, no, no tenemos un problema de Madrid que son los neonazis ojo ese es el problema para esta chusma pero ojo que esta señora que forma parte del gobierno de España ese mensaje no solo viene de Podemos sino también el de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez ha dicho abiertamente porque ha dicho abiertamente aunque se le haya escapado que pretende ilegalizar al partido de Santiago Vascal atención a estas palabras que dijo el señor Sánchez donde dijo que iba a ser la última frontera que iba a pasar Vox por la pelea que hubo en la cadena de Anser ojo y si ustedes se imaginan que los afiliados de Vox les dieran de pedradas a los militantes del Partido Socialista como hacen los de Podemos contra ellos se imaginan a que montarían esto porque estos son lloronas lloronas o sea ellos si pueden atacar pueden matar pueden hacer todo ahora no respondas no respondas no le lleven la contraria ojo porque si no es usted es un fascista peligroso y hay una amenaza fascista como la del esquizofrénico que le había mandado una navajita a la señora Madoto es que es de vergüenza ajena amigos pero escuchen lo que dice Sánchez porque estas palabras tienen una carga de profundidad muy grave atención la derecha cruzó una línea cruzó una línea y ellos creían que era solo un paso más que iba a pasar inadvertido que se vería como otra travesura algo normal que comentar que no iba a suceder nada que nos íbamos a acostumbrar a otra más y que íbamos a aceptarlo igual que hemos aceptado las anteriores pero no va a ser así el viernes Vox cruzó una línea y será la última línea que cruce y además quiero ser muy claro quiero ser muy claro solo hay un camino y es que el Partido Socialista derrote al gobierno del Partido Popular y de Vox el próximo 4 de mayo solo el Partido Socialista hará que Madrid continúe avanzando y no retrocedan derechos y libertades y en calidad democrática no es normal quitar importancia a algo tan grave como una amenaza de muerte no es normal acusar a los amenazados como hace Vox no es normal porque se trata de la convivencia de todos y de todas no es normal condenar o mejor dicho ser equidistante y no condenar las amenazas nada de eso es normal y si lo damos por normal si le quitamos la importancia que tiene el riesgo que representa estamos consintiendo que se ponga en riesgo la vida de las personas e incluso también nuestra propia democracia y la forma de vivir y entender esta democracia no es normal porque se trata esta vez sí de nuestras libertades de eso estamos hablando ojo lo que dice este tipo que ha pasado es la última línea que va a pasar por lo tanto implícitamente está hablando de que pretenden ilegalizar al partido de Santiago Pascal y lo dice un tipo que no ha condenado los ataques de Vallecas que en su consejo de ministros tiene ministras que han bueno prácticamente promocionado esos ataques y le han dado el visto bueno y los han alimentado y no las ha quitado de su consejo de ministros un tipo amigos que ha pactado con los terroristas que mataban a sus compañeros de partido con los golpistas con los racistas con lo peor dice que porque hay una pelea en la cadera en un mitin entre las señoras monasterios y señor e iglesias vos has pasado todas las líneas y entonces ¿tú qué has pasado? ¿el Rubicón? tú has pasado ya todas las líneas del universo de la inmoralidad de lo peor que puede hacer un gobernante ponerse de rodillas y ponerse a gobernar con los enemigos de tu propio país es una miseria moral la de este hombre increíble no tiene ni principios ni valores ni nada él saca todas las porquerías que le ponen en el papel por la boca y le da lo mismo y encima se pone de víctima él él que es el ejemplo de lo que no hay que hacer cuando está en el gobierno el ejemplo de la infamia se pone de víctima y que Vox no condena una amenaza de muerte pero si tú no condenas directamente que intenten matar a una persona no es una amenaza sino que intenten matar a una persona como han intentado estos salvajes apedreando a los militantes de Vox aquí en Madrid en Cataluña en el País Vasco y en todos los lados si no lo condenas hay que tener poca vergüenza vamos a seguir amigos me están diciendo no sé si vamos a poder conectar con el señor Dalmau porque está teniendo problemas pero vamos a seguir hablando de de esto porque el señor Abascal lo ha dicho a las claras en una entrevista en el ABC y ha dicho que claro que sabe que este gobierno totalitario tiene en su hoja de ruta pues ilegalizar al partido de Santiago Aguascal escúchenlo ha llegado a decir yo creo que es una de las cosas más graves que se han dicho en la política española últimamente que todos los demócratas están amenazados de muerte si no se derrota Vox en las urnas es decir nos ha convertido directamente en una especie de organización terrorista si lo tienen tan claro que vengan y que me detengan que nos procesen que nos lleven ante los tribunales si realmente no están ante un auténtico teatro que procedan con las fuerzas de seguridad con la fiscalía y que nos lleven ante los jueces si realmente Vox es un partido que está incitando a la violencia pues efectivamente si realmente es un partido que está en contra de todos los demócratas que lo denuncien y lo legalicen pero lógicamente aquí solo hay partidos que defienden la violencia uno es Bildu que es socio de Sánchez otro es Podemos que es socio de Sánchez otro es la Esquerra Republicana que es socio de Sánchez y Sánchez tiene su gobierno a todos estos que a lo mejor utilizando estas premisas a que habría que legalizar a quien sería señor Sánchez se lo dejo como deberes y por último amigos la mayor infamia que se ha visto en la democracia es como ha utilizado el BOE el Partido Socialista para atacar al Partido Popular y concretamente por esa ley que ponía en su sitio a los piquetes a esos piquetes que van utilizando la violencia para que se hagan huelgas generales ilegales ahí tenemos la noticia dice los fiscales denuncian que el gobierno usa las leyes para colar en el BOE ataques contra el Partido Popular la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha emitido un comunicado en el que denuncia que el PSOE y Podemos utiliza el boletín oficial del Estado para incluir ataques contra el Partido Popular en el cuerpo de las leyes rubricadas por el rey Felipe VI el BOE ha publicado este viernes la derogación del artículo 315.3 del código penal que castigaba con hasta tres años de cárcel las coacciones de los piquetes que esfuercen a trabajadores a iniciar o continuar una huelga en la exposición de motivos de la iniciativa parlamentaria que aparece ahora en el BOE con la firma del rey el PSOE y Podemos incluyeron un ataque frontal contra el Partido Popular al que acusan de desmantelar las libertades con la crisis como oportunidad desde la llegada al gobierno del Partido Popular en diciembre del 2011 se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellos que afectan a las manifestaciones públicas de desacuerdo con las políticas económicas del gobierno el preámbulo de la ley publicado en el BOE también acusa al Partido Popular de desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales hacia las políticas del gobierno pues amigos cuando decimos que el Partido Socialista y la izquierda en general es capaz de cualquier cosa es capaz de actuar de esto de utilizar el BOE para atacar y decir que el Partido Popular ha destruido las libertades que les ha puesto en peligro el partido que más está haciendo por destruir la democracia en España y la convivencia en España esto es infame y lo peor de todo amigos y perdónenme yo soy de esos que defienden al monarca a Felipe VI pero su majestad se tendría que haber negado a firmar esto porque no se puede utilizar ya el BOE para atacar al contrario ojo no se puede utilizar el BOE para atacar al contrario y nos vamos a ir a publicidad recordándoles que en breve va a ir don Roberto Centeno va a estar Rafael Palacios también con todos nosotros amigos y un es miembro de la CIA para hablar de lo que ha pasado de este montaje de la SER y de las izquierdas estamos hablando de Ron Aledo y también José Antonio Vera que va a estar con todos nosotros pero recuerden este mensaje que le voy a dar ahora amigos hoy que ha sido el día de mañana es el día de la madre a todos ustedes todavía están a tiempo de comprar una joya única estamos hablando de la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad la madre que forjó una gran nación España los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal el collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba la gloria de una nación como España llama ahora el 973 01 01 y sé una auténtica reina amigos llamen ahora y tienen ya el regalo para el día de la madre además quedan pocas piezas y todavía estarían a tiempo atención nos vamos a publicidad pero volvemos muy rápido no se vayan que se pierden lo mejor del programa porque el mundo rojo se pone más rojo que nunca